No tendríamos, dice, dice, acaso tu voz truena como la mía, truena como un rayo, como la mía Yo voy a preguntar y tú me vas a responder, acaso tu diestra es como la mía Gloria al Señor Jesucristo Cuando Dios nos habla hermanos, gloria a Dios, tenemos que callar Simple y sencillamente agachar la cabeza y decirle Señor, tú eres grande Tú eres poderoso, cuando este hombre le habló hermanos Dios a Job Dice Job, de oídas Señor te había oído Pero hoy mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza, gloria a Dios, aleluya El hombre hermano tiene que callar y tiene que dejarse seducir por el Señor, aleluya Gloria a Dios, aleluya Y no se pierda hermano, no se pierda en sus pensamientos O no nos perdamos en nuestros pensamientos y en nuestros propios caminos Aleluya El pueblo de Israel se perdió porque le faltó entendimiento, porque le faltó conocimiento hermano Gloria a Dios Ya no sentía, ya no alababa, ya no glorificaba a Dios Acababan de salir hermanos de Israel y pecaron Ya no se dejaban seducir por Dios Ya no se dejaban seducir por Dios Y el Señor les habla hermanos Y comienza a decir, acaso ya se te olvidó cuando Cuando te saqué de Egipto Acaso ya se te olvidó cuando iban detrás de ti los ejércitos de Faraón Y que entre tú y ellos había un torbellillo que para el lado de ellos era solamente relámpagos y aire Y para el lado tuyo era todo tranquilidad y paz Gloria a Dios Así se puede el Señor hermano Cuando algo nos va a atacar Así está el Señor hermano Y que lo malo, gloria a Dios, aleluya Y nosotros para protegernos ¿Cuántos alaban al Señor? Así está el Señor hermano Lirándonos todos los días Protegiéndonos, aleluya Si le damos un aplauso fuerte Déselo, más al Señor hermano Déselo más fuerte Déselo más fuerte Él está aquí, Él está aquí Agradezco al Señor Aleluya 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 No tenemos que olvidarnos de lo que Dios hace con nuestra vida hermano Aleluya No tenemos que olvidarnos nunca de la misericordia de Dios No tenemos por qué olvidarnos hermano de todo lo que Dios ha hecho con nuestra vida Gloria a Dios, aleluya A veces batallamos A veces hay problemas A veces hay cosas que nos hacen a nosotros así difíciles Gloria a Dios Y a veces decimos que acaso el Señor no me escucha Que acaso Dios no No me está mirando Aleluya Aleluya Lo maravilloso hermano Y lo glorioso para nosotros Es que cuando Cuando su alma está triste Cuando su alma está congojada Cuando su alma siente que no puede La palabra del Señor dice Bendice al mamí Y bendiga todo mi ser su santo nombre Él es el que perdona todas tus dignidades El que salga todas tus dolencias El que rescate de hoy en tu vida Y de nuevo que te Aleluya Que te desvenezcas con el águila Gloria a Dios Aleluya Para todo el Señor nos da una respuesta hermano Y ahí podemos decirle Gracias Señor por todo lo que tú haces con nosotros Pero para que podamos vivir eso Necesitamos dejarnos seducir por Él Que Él nos lleva Que Él nos lleve Que Él nos traiga Que Él hermanos Haga con nosotros lo que Él diga Que tenga yo que estar Hermanos Aleluya Reconocer Tenga yo que reconocer Que al que le tiene que gustar todo Es a Él Todo lo que usted viene a darle aquí El aplauso Fíjese bien El aplauso El levantarse El sentarse El hincarse El levantar las manos Gloria a Dios El hablar Es para dárselo a Él Gloria a Dios Es para dárselo a Él Gloria a Dios Él para que Él se agrade Gloria a Dios Es para que Él esté contento Que Él se sienta orgulloso en el estero Como lo estuvo orgulloso De Juan Que cuando se presenta el enemigo Ante Dios Y le dice Has considerado a mi siervo Juan Has considerado a mi hijo Que el Señor le presuma Superación al enemigo Superación al enemigo No hay otro como Él No hay otro que me sirva Que me alabe Que me dé otra Como ellos Que no tengamos miedo hermano De hacer el ridículo Por eso el Señor Dice que seamos Como unos niños Amén Gloria a Cristo Jesús Ahorita que dieron la vuelta Los niños Yo quisiera pensar Cuántos de los mayores Daríamos la vuelta Así Amén Y a lo mejor diríamos ¿Qué le digo? Y me voy a sentir ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Por qué? Porque nos falta Que Dios nos seduzca Que nos toque Que nos transforme Que nos haga ganar solamente Un himno de Dios Señoría Yo quisiera saber ¿Qué pensaba el pueblo de Jericó Cuando el pueblo de Israel Estaba dando vueltas? Le dijeron Mira Quiero que den vueltas a Jericó Y estoy seguro que Que nadie dijo nada hermano Mire Todos se callaron Nadie dijo nada Gloria a Dios Fueron obedientes Solamente le dijo Quiero que den vueltas a Jericó Imagínese usted hermano Dando la vuelta a Jericó Gloria a Dios Aleluya Le voy a decir que así se puede Jericó es pequeño Dios me consiguió estar En el país de Israel Y yo conocí a Jericó Aleluya Y me di cuenta Que si se puede dar Una vuelta a Jericó En un día Y a menos de un día Mira la vuelta a Jericó La ciudad de las palmeras Está murallada Y está controlada ahorita Por los árabes Es un pueblo de Jordania En el pueblo de Israel Y usted le Ellos le dieron la vuelta Y yo quisiera Pensar O quisiera darme cuenta Que pensaban los de Jericó Y estoy seguro Que decían Que ridículos se miran Dando la vuelta Y yo estoy seguro Que los de Israel Nada más le hacían ¿Por qué? Porque para darle la noticia A todos ¿Por qué tenían que callarse? Se imagina ¿Por qué nada más Estamos dando vueltas Y no estamos Haciendo nada? ¿Cómo es posible Que vayamos A ganarle A este pueblo? Estoy seguro Que se burlaban Y se reían De ellos hermanos ¿Cuántos alaban Al Señor? ¿Saben por qué A veces tenemos Que hacer nosotros El ridículo hermanos? Para que Él Se lleve la honra Para que Él Se lleve la gloria Para que Él Se lleve la alabanza Gloria a Dios A la lluvia Porque el hombre Tiende a Amén Cuando el hombre Hace las cosas Tiende a A engrandecerse Tiende a ver Las cosas De otra manera Por eso Dios Siempre nos Hace a nosotros Que hagamos El ridículo Amén Gloria a Dios Y dice Y dice que Y luego dice Que cuando dieron Durante siete días Iban a darle Una vuelta Todos los días Y luego dice Pero en el séptimo día Van a gritar Cuando terminen De dar las vueltas Van a gritar ¿Por qué? ¿Por qué precisamente En el último día Cuando estaban Más cansados Tenían ahora Que gritar? Para que la honra Fuera de Él Para que la gloria Fuera de Él Para que la alabanza Fuera de Él Gloria a Dios Solamente Obedezca Si usted y yo Somos obedientes Van a sufrir Cosas maravillosas Si somos obedientes Van a sufrir Cosas grandiosas Hermano ¿Cuántos quieren ver Cosas hermosas Hermano? Gloria a Dios ¿Cuántos quieren Quieren ver Cosas grandiosas Hermosas Hermano? Con un aplauso Cuenta el Señor Porque el Señor Se lo va a conceder Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Tenemos que dejar Un seducito Dios Hay otra parte De la escritura Donde le dice Señor A Gedeón ¿Cuántas personas llevas? ¿Cuántos soldados? No, llevo Veinte mil Son muchos Son demasiados Y córrelos Diles que todos los que tengan miedo Que se vayan para su casa Diles que se vayan para su casa Si tienen miedo Y se fueron muchos Y luego dice ¿Cuántos se quedan? No recuerdo la cantidad Pero dice el Señor Todavía son muchos Todavía son bastantes Y así hermanos Hasta que le quedan Trescientos Dice ¿Cuántos son suficientes? No necesito más Así es el Señor Amén hermano No necesito más Con eso Pero No lleven sus armas Ah caray No lleven sus armas Solo que Agarren Dice ¿Pero cómo vamos a poder Con trescientos Contra un ejército De diez mil Que vienen Contra nosotros? Pues es ilógico Amén hermano Es ilógico Pero quien se tiene Que llevar la honra Y la gloria Es Él Otra vez Todos los días Cada que hagamos algo Que se tiene que llevar La honra Y la gloria Es Él Es Él Es Él hermano Gloria a Dios No somos nosotros El que contra Es Él Gloria a Dios Nada más Él Y siempre Él Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Cuando usted le dice A un israelita Hermano Fíjese bien Cuando usted le dice A un israelita Elohim Se deja caer al piso Se deja caer al piso Adora Nada más con escuchar el nombre Adora hermano Levanta sus manos al cielo Y le dice al Señor Gracias Señor Le dice Baruj hachen Dotar rapá Elohim Gloria a Dios Aleluya Gracias Dios Con solamente escuchar El nombre Yo no sé que sienta usted En su interior Ahí en su corazón Cuando escucha la palabra Jesucristo Aleluya Gloria a Dios A lo mejor no siente nada No siente nada Nos debe doler hermano Nos debe doler Porque Porque ese nombre Es sobre todo nombre Porque en ese nombre Se va dando la rotina De los que están en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Dios le dio Y toda lengua Confiesa que Él Es el Señor Cuando ellos están En el muro De los lamentos Ellos están Llorando Y hacen lamentación Por Él En Él Porque no tienen Donde adorar Y usted si tiene Donde adorar Que tiene este templo Para venir Y adorarle a Él Pero si usted Llega Hoy Dios nos da Nos da Nos ha dado libertad Mucha libertad El Señor Y usted llega Ahí Al muro de los lamentos Y saca su cámara Para tomar fotos Lo golpean Lo golpean Lo sacan de ahí De una manera Muy vergonzosa Porque para ellos Ese templo Ese lugar Ese lugar Es una parte Que quedó Del templo Que construyó El oro No sé cuántos Alaban al Señor Porque Dios nos dio libertad Para estar aquí Para hacer muchas cosas Aquí Y si usted Adórenle Órrenle Morifíquenle Sándenle Que nada Le vuelva la división Que nada Le vuelva la división Estoy contento Estoy feliz Porque viene A encontrarse Por el que nos dio La vida Gloria a Dios Por el que nos dio La vida Pero tenemos Hermanos Que dejarnos Seducir por Él Gloria a Dios Tenemos que dejarnos Seducir por Él Que cuando usted Hermano Escuche el nombre De Jesucristo Hermano Algo se estremezca Allá dentro De usted Y de mí Gloria a Dios Aleluya Que podamos llorar Hermano De agradecimiento Gloria a tu nombre Dios Si usted se atreve A decir cosas